En la cana tu vienes, cuando vayas Macarena Te divierto pa' dar alegría y cosas buenas En la pala tu vienes pa' alegría Macarena ¡Eh Macarena! Macarena suena el fútbol con tintero Y se compra los modelos más poderos Y la carilla divide el nuevo adiós ¡Ve y diga los monos perros! ¡Ay Macarena suena el fútbol con tintero Y se compra los modelos más poderos Y la carilla divide el nuevo adiós Y el monío viejo ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena!